Con la fecha le pongo a mis palabras Te confieso mi más hondo sentimiento Cristalinos como el brillo que Dios te puso en cada mirada Cristalinos como el brillo que Dios te puso en cada mirada Esta noche yo te ofrezco en serenada El amor más sincero de mi vida Para consentirte con mis versos y adormitar con mis arrullos Para hacerte un nido de recuerdos y así está siempre hasta entre tus sueños Perdona si te robo los silencios Perdona si me acerco a tu ventana Pero esta noche ya no me aguanto Las ansias locas de demostrarte Que entre mi pecho te han desbordado Los sentimientos Que aunque la vida me haya fallado miles de veces Hoy me compensa con la riqueza De tu amor eterno Esta es mi ser y cantar Canto que sale del alma Esta es mi ser y cantar Dulce y muy enamorada Este es el sentir romántico De Raúl Rosero Perdona si te robo los silencios Perdona si me acerco a tu ventana Pero esta noche ya no me aguanto Las ansias locas de demostrarte Que entre mi pecho se han desbordado Los sentimientos Que aunque la vida me haya fallado Miles de veces Hoy me compensa con la riqueza De tu amor eterno Esta es mi serenata Canto que sale del alma Esta es mi serenata Esta es mi serenata Dulce y muy enamorada Esta es mi serenata Canto 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 Que sale del alma Esta es mi serenata Esta es mi serenata Esta es mi serenata La muerte Canto La muerte